Me llamo Javier Pobolete, yo estoy a cargo del programa de Cerezo, soy el jefe del programa de Cerezo del Vivero Los Olmos. No, para nosotros es de suma importancia estar acá, sobre todo con todos los actores que están aquí involucrados en este evento, ya que sobre todo para el programa de Cerezo, para nosotros es muy importante tener la opinión de todos estos actores, digamos, y todas estas juntas de grandes productores que para nosotros es muy importante para dar a conocer todos nuestros productos y lo nuevo que también tenemos como Vivero. La convocatoria es muy buena, así que probablemente salgan muy buenos negocios de este día de evento. Principalmente como nuevos productos pueden ser las nuevas variedades, que sobre todo en este mercado tan cambiante de Cerezo están bastante en boga, ya sean las variedades tardías y las variedades tempranas de Cerezo. Y algunos productos que nosotros estamos dando a conocer como el formato Canip de Cerezo también. Gracias. Gracias.